Buenos días, gracias por estar un domingo más con nosotros en Hablemos Un Rato. Buenos días Daniela, les da la bienvenida Ulisse Huete. Bienvenidos amigos y amigas, les saluda Daniela Hernández y gracias por sintonizar nuestro programa. Amigas y amigos televidentes, ya está a la venta la revista Alice del mes de septiembre. En esta edición presentamos los siguientes temas. ¿Cómo está su relación de pareja? ¿En armonía o en desarmonía? ¿Qué está haciendo él y qué está haciendo usted para lograr paz y tranquilidad en su relación? La aplicación de la ley contra la violencia hacia las mujeres tiene algunos problemas en el Pacífico de Nicaragua. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres del Atlántico para tener justicia? Si no conoce la historia de la gran educadora y primera feminista nicaragüense, doña Chepita Toledo de Aguerri, en esta edición traemos una entrevista con ella. También hablaremos sobre tres de los poemas de Yoconda Belli, de la excelente fotógrafa Giovannina Sequeira y del baile de negras, una danza ejecutada por hombres. Busque Alice en supermercados, salones de bellezas y farmacia. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos que existen alrededor de la sexualidad femenina. Durante el programa veremos cómo estos mitos afectan la sexualidad de muchas mujeres. También amigos y amigas televidentes, esté pendiente porque algunos pobladores nos comentarán qué piensan sobre algunos mitos sexuales. Además, vea la historia de Alejandra. Ella nos comparte cómo disfruta al máximo su sexualidad. Y para comenzar, veamos qué es la sexualidad femenina. Yo creo que para empezar a abordar el tema de la sexualidad femenina, es importante primero ver qué es lo que estamos entendiendo por sexualidad. Y una primera cosa que creo que es importante decir es que la sexualidad tiene que ver con las distintas maneras o las distintas prácticas con las que obtenemos placer a través de nuestros cuerpos. Algo importante también es que en distintas sociedades hay diferentes percepciones con respecto a las prácticas sexuales. La sexualidad femenina es el ejercicio del sexo por parte de una mujer. Porque si hablamos solo de sexo femenino, entonces nos estamos refiriendo a los caracteres sexuales primarios. Es decir, a todo aquello que biológicamente diferencia a un hombre de una mujer. Entonces la sexualidad es como un proceso que se va desarrollando a lo largo de la vida de una mujer incorporando en él diferentes aspectos, diferentes experiencias, lo bueno, lo malo, lo incorrecto, lo correcto. Amigas y amigos televidentes, fuimos al mercado de Roberto Huembe y realizamos una encuesta sobre si la vida sexual de las mujeres se termina en la menospausia. Escuchemos qué nos respondieron. No, no se le acaba, sino que ya las hormonas se le van quitando. Yo cuando era joven pues estaba una hormona, ahorita ya cuando está la menopause ya está uno... Si son mujeres todavía, mientras Dios nos lo mande a traer, somos siempre mujeres. El hombre es el que no lo puede tener a los 60, 70 años porque ya no es Paraguay, tienen que buscar la viagra. Cómo no, es cuando más le da gana, dicen los abuelos, a mí no me creen. A continuación, un especialista en temas de sexualidad nos aclara si la menopausia es el fin de la vida sexual en las mujeres o no. Creo que hay un vínculo bien fuerte entre, digamos, el fin de la edad reproductiva, ¿no? Y la idea de que ese es también el fin de tu vida sexual activa, ¿no? O sea, hay mucha la creencia de que a partir de la edad, de cierta edad, ¿no? Se creen que las mujeres ya no pueden tener hijos, se cree que entonces ya no pueden tener una vida sexual placentera, que ya no pueden tener relaciones sexuales, que ya no pueden tener placer sexual. Y estas son, obviamente, creencias erradas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!